Y ahora vamos a bailar la tercera pareja con los brazos, colocamos y empezamos, y un, dos, tres, cuatro, cinco, medio paso, subo, uno, dos, bajo los dos, tres, cuatro, y arriba, cinco, seis, pie atrás y bajo el derecho, uno, dos, tres, en la vuelta, subo, cambio de pie y de brazo, uno, paladero, un, dos, tres, cuatro, cinco, y seguida, un, dos, tres, tres, cuatro, cinco, y dos, golpes abajo, uno, y dos, hacia la derecha, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, colocación, vuelta, arriba los brazos, panadero, un, dos, tres, cuatro, cinco, y seguida, un, dos, tres, cuatro, cinco, y panadero, un, dos, tres, tres, cuatro, cinco, y seis, pie y brazo, uno, dos, y seguida, un, dos, giro, tres, y arriba, cambio, uno, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. y volvemos a repetir, la tercera sevillana, vamos, un, dos, tres, cuatro, cinco, medio paso, uno, bajamos, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, izquierdo, con brazo derecho, uno, dos, tres, en la vuelta, subo, mantenemos los brazos arriba, pie derecho, pie derecho, pie derecho, pie derecho, brazo izquierdo, uno, paralelo, un, dos, tres, cuatro, cinco, y abajo, uno, dos, derecha, un, dos, tres, 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 y arriba, sal el pie, arriba del brazo, panadero, un, dos, tres, cuatro, cinco, y semillano, un, dos, cuatro, cinco, y panadero, un, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, cambio, y uno, dos, y uno, dos, y uno, dos, arriba del brazo, tres, izquierdo, brazo derecho, y uno, y un, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. Y para finalizar esta tercera, la volvemos a hacer, vamos, un, dos, tres, cuatro, cinco, y medio paso, un, bajo los brazos, cuatro, cinco, y seis, y derecho, uno, dos, tres, arriba del derecho, cambio, uno, uno, con el izquierdo, panadero, cuatro, y semillano, un, dos, tres, cuatro, cinco, y abajo, un, dos, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, uno, la vuelta, brazos, arriba, panadero, cuatro, cuatro, cinco, y semillano, un, dos, cuatro, cinco, y derecha, atrás, brazo izquierdo, uno, dos, uno, manteniendo el brazo, dos, en el giro, arriba, tres, uno, y subo, recojo los brazos, y acabamos. ¡Gracias! ¡Gracias!